No me representa, es una vergüenza. Felipe Zuleta por oposición de Petro sobre Hezbollah. El pasado viernes 27 de septiembre Hezbollah anunció que su líder Hassan Nasrallah fue dado de baja en un bombardeo israelí cerca de Beirut. Esto representó un duro golpe para el movimiento islamista libanés, pro iraní y de origen a amenazas de represalias contra Israel. Para Israel, la muerte de Nasrallah constituyó una gran victoria, teniendo en cuenta que era responsable del asesinato de innumerables israelíes y ciudadanos de otros países. La muerte del considerado como el hombre más poderoso de Líbano fue lamentada por líderes políticos como Nicolás Lauro de Venezuela, Vladimir Putin de Rusia y Ali Kramenei, de Irán. Además, el presidente Gustavo Petro se pronunció en exiltido a Nasrallah como un plérigo líder e inteligente. ¿Qué dijo Felipe Zuleta sobre Gustavo Petro? La postura del mandatario fue reprochada este miércoles 2 de octubre por el periodista Felipe Zuleta, quien, en Mañanas Blue de Blue Radio, no ocultó su molestia por la imagen que se le estaría dando al mundo en la posición de Colombia respecto al grupo terrorista Hezbollah. Tenemos que dejar en claro, no sé si todos, que no nos representa. El presidente no nos representa, aseguró Zuleta en tono puerto. Felipe, a ver, el presidente es nuestro presidente, nos guste o no. Le replicó Néstor Morales, director del Espacio Real. Sí, pero no nos representa, Néstor. No me representa, yo no sé usted. Padre, dinero, comentó nuevamente Zuleta. No, no, sí nos representa porque el Estado colombiano, claro que es el Estado, respondió el padre Alberto Linero. Es una vergüenza la posición del presidente, agregó Felipe Zuleta. Después de un debate sobre lo ocurrido entre Israel y el pueblo libanés, el periodista insistió con que lo que muestra el presidente Gustavo Petro no va en línea con su pensamiento. No me gusta y a mí no me representa. Tan ocupado defendiendo a Hezbollah y tan despreocupado con las masacres en Colombia, dijo en el mismo programa. Felipe, es muy raro que el presidente Petro esté apoyando a un grupo abiertamente terrorista, señaló nuevamente Néstor Morales. No, lo raro sería que no lo apoyaran. Es que, ¿cuál es el origen del presidente Petro? La guerrilla. Concluyó Zuleta, evidentemente molesto.